13 de octubre de 1968. Se diría que el país entero se ha encerrado a ver por televisión los Juegos Olímpicos. Aun cuando algunas brigadas continúan en medio de la tensión y con grandes precauciones su modesto y cada vez más arriesgado trabajo informativo, la ciudad parece desierta. Las plazas, los parques y mercados parecen menos frecuentados y más vigilados que de costumbre. Por todas partes se ven policías uniformados y de civil que se sobresaltan cada vez que alguien con apariencia de estudiante surge en el horizonte, mientras los jóvenes al ver a los agentes se desvían de su camino o aparentan indiferencia. La vigilancia es más rigurosa. Debe evitarse a toda costa que los estudiantes entren en contacto con quienes participan en la Olimpiada y que sigan haciendo declaraciones para el exterior. De cualquier manera no han cesado las interpelaciones ni los arrestos aunque se hacen más discretos. Ninguno de los miembros del Consejo Nacional de Huelga que permanecen libres ha sido visto en lugares públicos. Se ignora también su paradero. Los activistas que pueden hacerlo se reúnen en casas particulares con enorme cautela. En la prensa de hoy no hay informaciones acerca del movimiento. Como hasta hoy para la radio y la televisión se diría que para los periódicos no sucede nada que tenga que ver con la UNAM, el Politécnico, Tlatelolco, los presos, los interrogatorios, las consignaciones. Solo en un diario de circulación nacional aparece breve constancia de que la represión continúe en silencio. Se consigna que el general Eusebio González Saldaña, comandante de la XXV Zona Militar, ha comunicado que el ejército permanecerá apostado en el Zócalo, los jardines, las plazas y otros sitios de la ciudad de Puebla donde los estudiantes puedan intentar realizar mítines. Esas reuniones públicas están prohibidas en esta ciudad, lo mismo que en el resto del Estado, aseveró el militar. En el mismo diario es posible enterarse de que los padres de un representante estudiantil ante el Consejo Nacional de Huelga, que también es maestro de física en el Instituto Politécnico Nacional, se dirigen al Procurador de la República para denunciar que su hijo fue detenido el 2 de octubre y llevado a la cárcel de Santa Marta, de donde perdieron su rastro el día 4. Agregan que ayer supieron que el joven, Raúl Álvarez, había sido visto en el campo militar número 1 y comunican al Procurador que están solicitando la intervención de un juez de distrito para gestionar en vía de amparo que cese la incomunicación en que se mantiene a nuestro hijo y de que se exija el respeto a su integridad física. La pareja de padres pide al funcionario que intervenga para que sus gestiones tengan éxito. Esto, hoy, 13 de octubre de 1968.